Estás viendo las Superestrellas de la Lucha Libre, a una semana del Super Evento Septiembre Negro. Viernes 7 de septiembre a las 8 y 35 en el Coliseo Doctor Roquerido Estela de Guayama y el sábado 8 de septiembre a la misma hora en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Continuamos con más de Superestrellas, WWC Edición, sábado en ruta a Septiembre Negro. Ya está Thunder pendiente, Mr. Rating Ray González a la espera, señores. Y lo que se avecina es tremenda guerra y ya vimos al finalizar el pasado segmento cómo fue sacado Lining y Barrabás de las facilidades de la Pepín Cestero de Bayamón. Qué humillación, qué humillación para Barrabás, Lining. Ajá. A sacarlo como vilas criminales, como vilas pillos. ¿Como vil qué? Criminales y pillos, se va a ver con la seguridad. ¿Y eso qué viene ahí? Ese es otro marrullero más. ¿Ah? Otro marrullero. ¿Otro marrullero? ¿Ve lo que te digo? Señores, y esto es guerra callejera. Rey González pidió a Lining, Thunder habló que yo voy a sacar la cara, que yo quiero enfrentarme a ti. Le dijo un montón de cosas en la pasada edición. Y aquí vemos cómo ahora es llevado parte de la artillería pesada ante Rey González. Señores, esto es tremenda guerra y nadie debe perderse todo lo que aquí va a acontecer en este encuentro en su totalidad. Hasta México lo que está demostrando en su inseguridad, atacando traición a Thunder con ese pedazo de palo. ¿Ah? Demuestra que no, que tiene miedo. O sea, que no está preparado psicológicamente para un encuentro como ese. Trató de marrugarlo. Pero eso no se va a quedar así. Señores, ya vimos lo que va para Septiembre Negro, Bayamón. Septiembre Negro, Guayama. Ya vimos las carteleras, señores. Un merecido homenaje a nuestro querido Jaime Espinal, medallista de plata. Eso va a ser en Bayamón. Así que nadie debe perderse todo lo que ahí va a acontecer. Exactamente, tío. Pero curso perdido. Vemos ahí cómo están ahora fuera del cuadrilátero. Obviamente un encuentro de callejero. Wilhelmina, que todo aquí, todo es válido. Ajá. Todo es válido, señores. Tremendo el golpe ahí. Con ese pedazo de madera. Ahí está con el zapacón también. Aquí el árbitro es como una figura como la reina Isabel, que no vale nada. Algo simbólico. ¿Qué es eso? Exactamente. El árbitro que está ahí va a tomar alguna determinación. Si la seguridad de que uno de los luchadores tuviese el riesgo de tener el encuentro. Porque prácticamente el árbitro nada puede hacer aquí. Todo vale. Bueno, señor. Hablando de Mr. Rating, Rey González. Frente a parte de la artillería pesada, Lightning. Y eso va a ser en Septiembre Negro, Guayama. En el coliseo Doctor Roque, Nido Estela. ¿Dónde? Nido. O sea, de Paloma, de Cainita. Ah, Nido. ¿Ese es el apellido? Sí. Sí. Me acordé ahora que tengo la mente. Ya tú sabes. La otra parte de la artillería pesada, Thunder, quien está aquí recibiendo golpes de todos colores. Se enfrenta a Carlito Carivian Cool, quien regresa para Septiembre Negro. ¡Cuidado contra la cámara también, señores! Y estará en Guayama este viernes como este sábado, en la Pepín Cestero, en Bayamón. Exactamente, tipo, sigue la acción. Fuera del cuadrilatro. Están prácticamente recorriendo todo la Pepín Cestero. Lucha callejera, güey. Lucha callejera, exactamente. Y vemos ahí como Rey González está utilizando todo tipo de ultimaña. Aprovechándose de las estipulaciones de este encuentro para hacer todo el daño posible. Bueno, señores, verdaderamente la acción 100% garantizada, pero ahora es Thunder. Ahora es Thunder quien reposta con tremendo gol y dede. ¡Té también! ¡Oígame sobre el tabroncillo de la Pepín Cestero! Exactamente, tipo. Y ahora, y ahora, ahora está llamando a la mejor parte mi amigo y mi hermano, el trueno, Thunder. ¿Qué no es el trueno? ¿Qué no es el trueno? ¿Vale? En inglés. Con en español. Usted está traduciendo, ¿verdad? De sepa. Bueno, y usted es americano, ¿verdad? Yeah. Vale. Y de hecho, acabo de ir de la Convención Republicana. Me dijeron que estabas por allí. Que mucho, que mucho gritamos allí. ¡Uh! Bueno, nada, tipo. Son cosas que pasan. Mientras tanto, Thunder atacando a Rey González, señores Pelayito Vázquez, pendiente. Y ahora Rey González atacando a parte de la artillería pesada. Hay que recordar que ni Lightning y Barrabás están en el edificio. Está ahí solito. Ante Mr. Rey T. Rey González de One and Only. Se prepara. Cuidado. ¡Oh, diablo! ¡Ay, qué tremendo el encuentro! Este encuentro, Will Bean, hay que hacer la celda. Ahí va una. Ahí va... No, no, doce. Oiga, me lo levantó. Entiendo que eso es un error de parte de Thunder. Aunque yo voy a Thunder, obviamente. Pero Rey González, tú no puedes decirlo. Tiene una oportunidad para derrotarlo. Mira, siga. El discurso lo que está pasando. Tú sabes muy bien que luego de lo que ocurrió en aniversario, luego de que esas máscaras... ¿Luego de que le robaron las máscaras? No, no, no. Estoy hablando de robar. Estoy hablando luego de que perdieron el encuentro. Se han convertido en otro. Tanto Thunder como Lightning. Pues claro que sí, que como yo te he dicho anteriormente, es lejos de estar... ¿De estar qué? O sea, de haber perdido la moral. Ay, Luis, hacemos una pausa. Regresamos con este tremendo encuentro. ¿Es verdad? Pues chico, que tú siempre. Más adelante lo que está pasando en WWE. WWE se complace en presentar... ¡Septiembre Negro! Sábado 8 de septiembre a las 8.35 en la cancha José Pepín se espera de Bayamón. Lo que Puerto Rico estaba esperando en lucha de liberación. Se unen una vez más... Mr. Ray Tins, Ray González y Carlito Gremian Cool para enfrentarse a la artillería pesada de Thunder y Lightning con el General Barrabás. Lucha de triple amenaza por el Campeonato Universal. El León Apolo, The Batman, Andy Divine y The Precious One, Gilbert. Donde cualquier cosa puede suceder. De Academy Crescentral se enfrenta a la máquina de destrucción, Black Pan. Guerra de segunda generación. El hijo de la leyenda Wes Briscoe se enfrenta al hijo del General Barrabás Jr. Choque de Naciones, el alma perdida 6-7 se enfrenta al hombre de los serrengos, el coronel. En revancha, el arcángel Tommy Diablo se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el diabólico. En otra revancha, el rebelde Chris Joel se enfrenta al rompecorazones, Romeo. Además no se pierde el reconocimiento al luchador Jaime Espinal por su hazaña olímpica. Ven y comparte con nuestro medallista de plata en Londres 2012. Recuerda, septiembre en negro. Sábado 8 de septiembre a las 8.35 en la cancha José Pepinza Estero de Bayamón. Rinside 15 dólares, entraba general 10 dólares y millones de 11 años 5 dólares. Boletos a la venta en Cobra Music Center. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWCPR en Twitter. Te invitan. Bienvenidos a WasAuto. Chevrolet Extreme 2001, $6,995. Jeep Liberty 2002, $5,995. Pity Cruiser convertible de 2006, $7,995. Dodge Dakota 2002, $3,995. Mi gente, si no tienes crédito, tienes trabajo, cobras con un cheque. Aquí el loco te monta, trae tu prontito y el loco te sigue montando. Llama al 297-1968-883-0264. WWC se complace en presentar Septiembre en negro. El próximo viernes 7 de septiembre a las 8.35 en el colisón Doctor Roquerito Estela de Guayama. En lucha de riña, individuales. Mr. Ray Tins, Ray González se enfrenta a parte de la artillería pesada Lightning. Carlitos se enfrenta a la otra parte de la artillería pesada Thunder. En otra estelar, el león Apolo se enfrenta a The Batman Andy Levine, manejado por Orlando Toledo. Frente a frente de Academy Crescent Jones se enfrenta a The Bridges One Gilbert. Puerto Rico contra República Dominicana. El arcángel Tommy Diablo se enfrenta al hombre de los arrancos, el coronel. Guerra en parejas, el hijo de la leyenda Wes Briscoe y el rebelde Chris Joel se enfrentan al rompecorazones Romeo y al diabólico. Bolo de Red Bulldog se enfrenta al hombre de la calle Barrabás Jr. Y otras superestrellas en acción, recuerda, Septiembre Negro. El próximo viernes, 7 de septiembre, a las 8 y 35, que incluyó el doctor Roque Nido Estela de Guayaba. Entraba general, 10 dólares. Menos de 11 años, 5 dólares. Dan like a WWC, página oficial de Facebook. Y síguenos en WWC.PR en Twitter. ¡Te invitan! ¡Te invitan! ¡Te invitan! Gracias por ver el video.